Qué bueno saludarlos nuevamente y compartir con ustedes de un relincho más, desde acá, desde la Quinta del Conde, para el oficio de Aperos 4J. En esta ocasión tenemos un relincho ameno, un relincho que yo espero que disfruten mucho, porque yo disfruto mucho viendo estos artefactos, y es una conexión que tengo de frenos, de serretas, de estribos, algunos de estos frenos abocados pertenecieron a caballos famosos, a caballos que muchos de ustedes conocerán, quizás algunos de ustedes montaron, para mí una conexión muy especial. Hoy quiero presentarles parte de ella, y compartir datos específicos de cada uno de estos artefactos con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este nuevo relincho, desde la Quinta del Conde, cortesía de Aperos 4J. Vamos entonces a ver uno a uno los artículos que les quiero presentar, vamos a acompañar algunos de ellos con imágenes que ustedes van a poder disfrutar a través de sus pantallas, y yo se los voy a ir describiendo con mucho gusto. Comencemos con los frenos. Aquí tengo un freno, hecho en Puerto Rico, hecho en las centrales azucareras. Se dice que estos frenos se hacían con el hierro de las vías del tren. Es un freno que tiene elementos artesanales en él, frenos fijos, como todos los frenos de la época. Acá eran todos frenos fijos. Este en particular perteneció a un caballo que se llamaba El Negro, criado por uno de los mejores caballistas que había en Puerto Rico desde mi perspectiva, José Miguel Miranda, del pueblo de Calle. El Negro era un hijo de Cupido en Miss Puerto Rico. Cupido, una maravilla de caballo palomino, un caballo que tuvo la dicha de ser ganador de competencias internacionales en la República Dominicana, un gran caballo, el que yo tuve la dicha de haber podido montar en varias ocasiones, incluso competir en él en eventos de equitación. La madre del Negro la llevó a Miss Puerto Rico, posiblemente la llevó a más linda, cuyos cuatro cascos hayan pisado terreno puertorriqueño, además de linda, de imponente, era una lluvia muy buena. Y el crío, o la cría de ella y Cupido, dieron a que cayó negro hermoso, que se llamó El Negro, y este era el freno que cayaba en negro. Es un freno que muchas personas lo conocen, me lo han salido a comprar en muchísimas ocasiones, para mí no tiene precio, no lo vendo, significa mucho, ya esta artesanía puertorriqueña se perdió hace mucho tiempo, pero yo quiero que ustedes lo disfruten y que lo veamos en detalle. Como les dije, un freno hecho todo a mano, forjado con marrón, yunque y fragua, y estas cosas se hacían en Puerto Rico. Una pena que hoy en día no consigamos artesanía local, hecha por manos locales como esta, pero aquí pueden ver un gran ejemplo de ello. Otro freno hecho en Puerto Rico, este freno me lo regaló mi amigo Primo Alfaro, si se fijan, el freno por ambos lados tiene la P y la A de Primo Alfaro, mirenlo del lado derecho, y miren el freno del lado izquierdo, la P y la A de Primo Alfaro, una gran curiosidad, me parece muy curioso la manera en que ellos pudieron hacer que el freno tuviera las iniciales de Plinio, sigue con la línea de freno fijo, casi todos ellos con un puente en arco pequeño, era lo estándar en aquellos momentos, yo estoy hablando de la época de los 60, 70, quizás 80, lo recuerdo muy bien, este freno, como les dije, me lo regaló Plinio, Plinio me dice que este caballo lo usaba, este freno lo usaba su caballo comerío. Veamos entonces unos frenos que yo recuerdo, cuando estaba en la cuadra de Juan Ramón Figueroa, se mandaban a pedir, se mandaban a hacer y se iban a buscar a la República Dominicana, eran los que decíamos los frenos dominicanos, yo recuerdo que para esa época se costaban 60 dólares, los hacía un frenero que en una ocasión estuvo en la feria de ganadera, detrás de la sede de Adopaso, discúlpenme, estos frenos venían en dos vertientes, el freno de puente abierto cuadrado, plano arriba, y este que les voy a mostrar luego, que era el mismo tipo de freno, pero con un arco, ya en forma de V o de U, no cuadrado, o con una línea recta en el tope. Eran unos frenos fijos, casi todos tenían exactamente la misma pata, era muy poca la variación que podían haber en las patas, fíjense que tenía una torre pequeña, donde saliera barbada, lo cual no hacía tanto level, no hacía tanta fuerza, en la medida en que la torre es más alta, más fuerza haría la rienda contra la barbada. Eran unos frenos relativamente suaves, porque la pata sale bastante hacia atrás, podemos denominarlo como de la familia de los patas de taburete, por la salida hacia atrás, pero esto era lo que en la época usaban casi todos los caballos. Hablando de este freno, van a ver varias ilustraciones de caballos famosos, que usaron este freno, van a ver a Cupido, en fotos con este freno, van a ver a Cofresí, también en fotos con este freno, lo usaban todos los caballos. Recuerdo en muchas ocasiones en mi niñez, haber ido con Juan Ramón, y con algunos otros caballistas de la República Dominicana, a buscar los encargos que se hacían con tiempo, porque eran muy solicitados, los tenía todo el mundo, los quería todo el mundo, y los usaban todos los caballos del país. Era un freno, como les dije, sencillo, las argollas se movían, tenían movimiento, pero era un freno completamente fijo. Miren el puente nuevamente, era un freno delicado, bien hecho, era una artesanía bien hecha, los costados en las barras, eran más anchos que el centro. Tenía detalles dentro de su simplicidez, de lo simples que son, había detalles, fíjense que donde coge el cabezal, sale hacia afuera, la argolla, para que no moleste, en los cachetes, o en el lado de la cara del caballo, cuando hay movimiento de la rienda. Aquí les mostré, el que llamábamos cuadrado, les quiero mostrar ahora, el que llamábamos en U, precisamente, el cambio fundamental, es la forma del arco del puente, el resto es un freno muy similar, el uno al otro, variaban muy poco las patas, todos los caballos serían estos frenos, todos los caballos, no importa si eran caballos de competencia, los mejores, no importa si eran caballos de paseo, todos los caballos salían con estos frenos. Para la época, había un freno más comercial, que le llamaban el jibarito, era un freno que se hacía a máquina, en cantidades, pero se empezó a hacer también el jibarito, en stainless steel, o acero inoxidable, con mucho mejor terminación, que el original. Este lo hacían artesanos dominicanos, y algunos artesanos puertorriqueños. Este en específico, era el freno del caballo, el duende de Plinio Alfaro, muchos recordarán al duende, el hijo de Bombón en la Ibi, un caballo buenísimo, ganador en su época. Este es el freno que cargó el duende, toda la vida. Fíjense que el freno, es similar en algunos aspectos al dominicano, el puente cuadrado, la pata cambió un poco, y era una pata, que se hacía usando como molde, la pata del freno jibarito. Les mencioné, que este es el freno del duende, aunque no tengo espejuelos, aquí tengo, este era el freno del caballo Poseidón. Las personas que recuerdan los caballos de la época, eran de la familia Grillo, si no me equivoco, de Caguas, un caballo alazán oscuro, un caballo buenísimo, patudo. Lujique habla mucho de este caballo, yo no recuerdo haberlo visto, solamente he visto fotos de Omar Ramón, hablaba mucho también de ese caballo, entiendo que lo montó Cunda Figueroa mucho tiempo. Todos estos frenos que le hemos trasladado, eran sido un obsequio de mi buen amigo, Kieran Alfaro de Caguas, un gran caballista. Para esa época, se usaban también, o era común usar, ya desde la tradición española, y se siguen usando en España, últimamente se están empezando a usar nuevamente. Las llamadas serretas, todo el mundo debe haber oído hablar de la serreta, no todos los comentarios de la serreta son buenos, la serreta en muchas asociaciones, hoy en día está prohibida su uso, porque se identifica con maltrato, yo personalmente creo, que el maltrato no lo hace la pieza, el maltrato lo hace la mano, que está detrás de la pieza, quien la maneje, ese es el que es maltratante, la pieza en sí no hace nada, la pieza por sí sola no va a hacer ningún daño, quien la utiliza es que puede ser dañino. Van a ver también imágenes de caballos usando la serreta, la veo y recuerdo, que muchos caballos se montaban con aperos blancos, las riendas blancas, el cabezal blanco, se podía ver las dos riendas, donde la serreta sacaba, su rienda de al frente. Habían maestros, y van a ver fotos, ilustraciones también en este relincho, de maestros de la época, que usaban la serreta por atrás, como se usan ahora los alzadores. Para mí, el mejor de todos, el que la usaba de una manera magistral, era César Figueroa, el hermano de Cunda Figueroa. Nunca lo vi usando la serreta por el frente, siempre lo vi usando la serreta por detrás, y él decía que era la forma correcta de usarlas. Uno de los tipos que más elegantes, yo he visto montando a caballo, era un genio de la época, un hombre con las manos suaves, de un talento inmenso, y siempre usó la serreta por detrás. Vemos que las serretas eran tipo canoa, eran serruchadas, las he visto planas también, las he visto lisas, pero hoy en día, los caballistas modernos, posiblemente nunca hayan visto una serreta. Y vemos bozales que se mercadean hoy en día, que le dicen serreta, y no son serretas. Esta era la serreta original. Esto es una serreta original. Aquí podemos ver otro modelo de serreta, otra variación, un poco más gruesa. Es una pieza artesanal. Era en el chajamano también. Miren que el serreite es de esta. El dentado de esta es un dentado más suave, más pequeño. Yo puedo pasar mi dedo haciendo presión y no me lastimo. Por eso le digo, quien manejaba la serreta era el que podía hacer daño al caballo. La serreta en sí se usa hoy en día todavía en los caballos en España. Se usa muy bien utilizada. Y los que hemos visto rejoneo, los que hemos visto hasta el cuela, los que hemos visto doma española, vemos la posición de cabeza de esos caballos. Me parece que es genial. Me parece que es maravillosa. No importa las condiciones. Si el caballo está con un toro en su espalda, listo para salir, desprender el galoque. Si está haciendo los ejercicios de doma española, vemos que esa cabeza siempre está donde tiene que estar y el producto de la doma con la serreta, obviamente bien utilizada. Me parece muy curioso, me parece muy interesante el poder hablar de estos artefactos. Qué bueno que ustedes allá lo puedan ver. Las imágenes que nos acompañan para que vean caballos que conocían, caballos de los que han oído hablar utilizando estos apejos, utilizando estos frenos, utilizando estos artefactos de doma y de arreglo como lo es la serreta. A mano izquierda, y mantenéndome en la línea de Puerto Rico, tengo unos estribos, este en específico, yo toro la compañía, se los compré a aquel coleccionista, Yuyo Ruiz, muchos de ustedes se recordarán de él, hacía pines, pero era un gran coleccionista. Él los compró en unas centrales azucareras en Puerto Rico. Son hechos en bronce, son hechos a mano. Este está partido, tengo a su compañero, pero fíjense la curiosidad de este estribo. Una plataforma amplia, siendo un estribo estrecho, lo que nos dice que quien lo usaba, o era una dama, o era un hombre de una bota pequeña. El lado exterior del estribo, es un lado mucho más pronunciado, porque es el lado donde usualmente hace más fuerza el pie, o el que se separa del barril del caballo. Todo en bronce, con el orificio donde van a correr a estribos finos, lo que nos dice que era un estribo que se utilizaba con un sillín inglés. Miren lo del lado, es fino, esto se puede pulir, y lo que vamos a ver aquí, el bronce pulido debe ser hermoso. En la parte plana, donde se posa la bota, tiene unos huequitos para que tuviera algún tipo de agarre. Eran hechos, como les dije, acá en la central de azucarera, este debe haber sido un estribo de exposición, un estribo de sacar a feria, o un estribo de niño o de dama. Acá por el contrario, vemos otro estribo del mismo material, en bronce, hecho también en Puerto Rico, en las centrales, mucho más rústico que el anterior. Yo que puedo sentir el peso, pesa como cuatro o cinco veces lo que pesaba aquel. Sólido el material, sólido en cada uno de sus caras, lo pueden ver en lo ancho que es el estribo. Podemos ver que también es un estribo, donde iba una correa, aunque un poco más amplia, comparemoslo, del anterior, pero no era una correa muy ancha, posiblemente este estribo lo usaban con sillas Buenavista, o como un tipo de silla, que la correa o la ración, era una correa más amplia. No tenía la base tan ancha, como lo tenía el anterior, lo que me deja ver que el anterior, posiblemente lo usaban niños o damas, como le dije anteriormente, porque necesitaban una plataforma más amplia, donde se sintieran más seguros. Posiblemente esto era un estribo de trabajo, un estribo de uso diario, pero interesantísimo ver el estribo, interesante que ambos eran en bronce, y hechos en Puerto Rico, aparentemente era un material que las centrales azucareras lo utilizaban, porque lo encontraban con facilidad. Bien pesado este estribo, pero bien curioso. Este es otro estribo que guardo con mucho cariño, me lo regaló un gran amigo, es un estribo ya mucho más trabajado, si lo ven aquí en su fondo, en la plataforma donde se posa la bota, tiene una persona montando un caballo, la persona tiene un poncho, yo veo un pisador, lo que me hace pensar que es un estribo suramericano, podría ser chileno, podría ser colombiano, por la manera en que viste la persona, y me parece ser que va en una mula, pero fíjense el estribo donde sale la correa del estribo, está torcido con relación a los estribos ingleses, aquí lo pueden ver, con relación a los estribos ingleses convencionales, este estribo, la correa, al estar torcida a la salida de la correa, va a mantener siempre el estribo de frente, con relación al pie, el pie se posa, no hay que estarlo buscando para torcerlo, pero fíjense en el detalle, tiene mucho detalle ornamental, está hecho en un material parecido al bronzer, no podría yo especificar el material de este, pero me parece que es una pieza curiosa, una pieza con mucho detalle, artesanal, que le da una belleza muy especial, y nos deja ver, nos permite ver, tres estrios muy distintos, antiguos todos, y curiosos como les dije, que iba a ser este relicho desde el principio, y hablamos de algunos frenos, hablamos de algunos estrios, hablamos incluso de la cerreta, que utiliza nuestro caballo, o que se utilizó mucho en el deporte de caballos, de paso fino, puro puertorriqueño, aquellos que pudieron ver las imágenes, deben haber disfrutado, el ver caballos famosos, caballos buenos, caballos jefes de raza, de nuestro gran caballo puro puertorriqueño, caballos hermosos, que a la misma manera fueron caballos muy buenos, aquellos que los conocieron, los rememorarán, aquellos que no los conocieron, pueden darse el gusto de ver ilustraciones de ellos, para que vean la belleza, la calidad que se le veía a cada uno de estos animales, y como, dato curioso, en esta época, no habían tantos artefactos diferentes de doma, como hay hoy en día, era una doma, que yo podría llamar, un poco más natural, donde se recurría menos, a las destrezas del montador, quizás no tanto a las destrezas, a los artefactos, para lograr lo que se logra en el caballo hoy en día, obviamente hoy en día tenemos un caballo muy diferente, no quiero que me malinterpreten, nuestro caballo hace unas cosas, que nunca se pensaron que iban a hacer, en gran medida se debe, aparte de la raza, aparte del linaje, aparte de la manera en que se ha captado, a las técnicas de doma que se han desarrollado, para esta época, era una doma más simple, era una doma más natural, en todo el sentido de la palabra, y las herramientas lo demuestran, frenos, todo otro tipo de frenos, todos los caballos cargaban lo mismo, no había problema, todos más o menos tenían la misma posición de cabeza, todo era mucho más simple, y mucho más natural para resumir, acá hay otro freno, que quiero compartir con ustedes, porque eso era un freno, de caballos famosos, por ejemplo, este freno que vemos aquí, que es un freno muy particular, es un freno que no se ve a menudo, le perteneció a la yegua castañuela, la yegua castañuela fue, en su momento, la mejor yegua del mundo, le dio el nombre a una de las fincas, más importantes que han existido, Hacienda Castañuela, en Bel Florida, en esta finca también vivió Capuchino, vivió Resorte Cuarto, vivió Castellano, vivió Ministro, vivió la India Catalina, era una artillería de caballos buenos, lo que había en la hacienda castañuela, a nivel, a punto de que en campeonatos nacionales de los Estados Unidos, en las categorías de yegua, cogían 1, 2, 3, 4, igual en las categorías de caballos, este es el freno en la castañuela, mirando este freno, vamos a hablar de algunas particularidades, es un freno pesado, es un freno sólido, más sólido y más pesado, que los frenos colombianos de hoy en día, incluso hechos por la misma familia, este freno es hecho por Roberto Sánchez, está inscrito su nombre en el freno, pero observemos el puente de este freno, un puente amplio, con un salivador en el centro, y con unas barras bien, bien pequeñas, ¿qué nos quiere decir esto? Yo que conocí la yegua, que viví mucho tiempo al lado de ella, que la tuve a mi cargo, en Puerto Rico, esta yegua tenía maltratada la lengua, no podían ponerle frenos, que se posaran en la lengua, por esto esta gran cavidad, para que la lengua de la castañuela, estuviera cómoda aquí adentro, se posaba más en los asientos, es un freno de poca torre, en la salida del encabezal, lo que no hacía tanto leverage, una buena pata de boba, un freno muy buen hecho, como la familia Sánchez siempre ha hecho, y continúa haciendo su freno, pero lo más curioso de este freno, es a quien perteneció, a esa extraordinaria valla, que se llamó la castañuela, que revolucionó el paso fino, con su compañero de finca Capuchino, le dio nombre a la finca, o sea, ya vino con más renombre, y con más envergadura, y con más fama, que el caballo Capuchino mismo, estuvo en Puerto Rico, en dos ocasiones, campeona mundial, campeona nacional de los Estados Unidos, una maravilla de yegua, este freno de ella, llega a mis manos, a través de un buen amigo, Eduardo Pareja, Eduardo Sánchez, trabajaba en la hacienda castañuela, y cuando la hacienda castañuela, empezó a mermar, empezó a decaer, él guardó este freno, y un día, me lo obsequió, yo se lo agradezco mucho a Eduardo, lo atesoro, lo guardo dentro de las cosas de caballo, que yo tengo, que guardo con mucho cariño, de la misma manera, tengo acá otro freno, que perteneció, a uno de los grandes de la historia, miren que freno tan particular, muy distinto al de castañuela, este es un freno, con un puente, recto, con un gran salivador, en el medio, y un arco, lo que nos deja decir, que el caballo que lo cargaba, le gustaba la presión en la lengua, menos presión en los asientos, más presión en la lengua, todo lo contrario, al freno que vimos anteriormente, de la castañuela, un freno con una pata, corta, recta, y fija, fíjense que aquí no hay movimiento, no hay gag, no hay ningún tipo de movimiento, el único movimiento, es un poco hacia el lado, y también está restringido, o sea que es un freno casi fijo, un freno pequeño, pero fuerte, este freno perteneció, a esa gran leyenda, que se llamó, Bochica, incluso, van a ver una ilustración, de Bochica, cargando este freno, y montado, por el, que fue el dueño, original del freno, montado por Alberto Lozano, yo no creo que la cámara, lo pueda captar, pero aquí el freno, está inscrito adentro, Alberto Lozano, este fue el freno, original, como este, hicieron muchísimas copias, se mercadearon muchas de ellas, en Puerto Rico, aquí hubo muchos caballos, que salieron con este freno, pero este es el original, si, lo hizo Alberto Lozano, para él, lo usó Bochica, en todas sus salidas, ahí lo van a ver, en las ilustraciones, montado por el propio, Alberto Lozano, creo que también, lo van a ver en una foto, montado por Diego Ariza, pero usando el mismo freno, Bochica fue un caballo, que junto a Contrapunto, y le hizo este cuarto, revolucionaron, el deporte del Paso Fino, en Colombia, y a la misma vez, cambiaron, la historia del Paso Fino, la historia del Paso Fino, se podría dividir, antes y después, de Bochica, Contrapunto y Resorte Cuarto, y posteriormente, y esto es una opinión, muy personal, diría yo, que antes y después, de Capuchino, eso fue lo que cargó Bochica, en muchas de sus salidas importantes, también hecho, porque hizo el de la Castaño, era Roberto Sánchez, una familia que se ha distinguido, por hacer frenos de calidad, al igual que el de la Castaño, era un freno pesado, son frenos que, se usaron hace, quizás, 40, 30, 40 años, hoy en día, los frenos se hacen, incluso por esta imagen, un poco más liviano, así que, qué interesante, poder ver dos frenos, tan distintos unos de otros, utilizados por animales, que en su momento, fueron iconos del deporte, y siguen siendo hoy en día, iconos del deporte, porque marcaron, un punto en la historia, animales que, definitivamente, pasaron a ser leyendas, hablemos un poco más, de frenos, y un freno completamente distinto, un freno que he guardado, también con mucho cariño, es un freno, hecho por un frenero, famoso americano, que aunque hace, muchos tipos de frenos, hace este tipo de frenos, californianos, Spade Beats, es un freno, tipo californiano, lo hace Tom Balding, fíjense, en los detalles de este freno, son frenos, completamente artesanales, tanto en lo que está, dentro de la boca del caballo, fíjense, que este puente, se parece al puente, del freno del caballo Bochica, un puente plano, que pone toda la presión, en la lengua, comparte algo de presión, en los asientos, pero en la lengua, tener protuberancia, sobre el asiento, casi toda la presión, va a estar en la lengua, tiene un tipo de pala, tipo catedral, son frenos grandes, y fuertes, este freno, es de la escuela, de los frenos, o de estilo, de los frenos californianos, son frenos, que se desarrollan, en California, que vienen de la tradición, de los españoles, en México, estos españoles, que les decían los dones, como hablamos, en el relincho, de los ácamores, estos españoles, llegan a México, y suben a California, y los americanos, después adoptan, estas tendencias, de doma, de montar a caballo, de los dones españoles, que eran unos vaqueros, maravillosos, hoy en día, se usa mucho, en la escuela californiana, en la escuela, de los bookeros, les llaman space beats, yo lo tengo en mi colección, porque es un freno, con mucho detalle, fíjense en el detalle, de la pata, el detalle de la torre, todo eso, es hecho a mano, es un freno, que estoy seguro, que si lo ponemos, a uno de nuestros caballos, tiene que ser un caballo adulto, un caballo, que ya esté bien enfrenado, es un freno fuerte, sería hasta interesante, nunca se lo he puesto, a uno de los caballos, algún día lo probaré, pero, pero, me parece una pieza, una obra de arte, hecho como le dije, por Tom Baldwin, que junto a Jeremia Subate, son hoy en día, los grandes artesanos, de los frenos, de la línea californiana, de Bucarús, así que amigo, aquí les presenté, en este relincho, un poco de historia, historia, no solamente, de los artefactos, de los aperos, sino de esos caballos, que los cargaron, la nostalgia, de poder ver, al gran cupido, al gran cofresí, asiadito, vemos tantos caballos, el freno de Poseidón, el freno que cargó Comerío, el freno que cargó el duende, de nuestros caballos puros puertorriqueños, podernoslos imaginar, ver estas fotos, algunos de ellos, los vemos en fotos, de caballos en movimiento, ver el estilo, de estos caballos, y poder conocer, las herramientas, que nuestros grandes entrenadores, utilizaban con ellos, mostrándoles, solamente, las que humildemente, les puedo mostrar, que tengo en mi colección, poder haber, visto, a la castañuela, con su freno, poder haber visto, fotos, de Bochica, montándolo, Alberto Lozano, un maestro, Chalán, de Colombia, y poder ver algo, de lo que son, los frenos californianos, los tipos Bucacus, además de nuestras, cerretas, es curioso, se los digo ahorita, la cerreta, se está volviendo a usar, tenemos varios montadores, que nos han pedido cerretas, y nos las hacen, la familia Sánchez, que hizo, el freno de Bochica, y el freno, perdón, de la castañuela, así que, aquellos que, le haya llamado la atención, este relincho, que le haya llamado la atención, estos aperos, estos frenos, estos estribos, estas cerretas, pueden pasar por los aperos, cuatro, cuando quieran, porque allá los tenemos, en exhibición, los pueden ver, yo los guardo, con mucho ceros, con mucho cariño, y los recuerdo, en esos grandes caballos, que los utilizaron, este es un relincho más, amigo, bien distinto, a todos los demás, yo me lo he disfrutado mucho, ojalá y a ustedes, también se lo hayan disfrutado, siempre de aquí, desde la Quinta del Conde, con el auspicio, de aperos cuatro, recuerden que ahora también, tenemos, nuestro resoplo, y continuaremos, resoplando, y relinchando, con todos ustedes, y los esperamos siempre, que nos acompañen, disfrutando, del contenido, de cada uno de los relinchos, será hasta la próxima, y los esperamos. Gracias. Gracias.